Y la verdad pues la comida que están dando aquí, fatal. Miren, bueno, miren lo que están dando. Miren, puro frijoles molidos como para que fuera, como que les estuvieran dando de comer a los chanchos. Miriam Yamilé Celaya Gómez, mejor conocida como Lady Frijoles, tras despreciar un plato de comida mientras cruzaba México de la mano de la caravana migrante, fue detenida en días recientes en Dallas luego de haber amenazado a una persona con arma mortal. El reporte policial indica que la noche del 26 de marzo, alrededor de las 11 y 20, autoridades recibieron una llamada de emergencia sobre una persona que había sido apuñalada. Dos oficiales se dirigieron de inmediato al complejo de apartamentos, donde encontraron a Celaya Gómez y Alba Escobar Andrade peleándose y agarradas del pelo, según indica el documento. Tras separarlas, Escobar Andrade indicó que todo comenzó como un argumento por un rumor, del cual no se dan más detalles. La situación continuó a tal punto que Miriam agarró una silla y trató de golpear a Escobar Andrade. Después Lady Frijoles la golpeó con el mango de un cuchillo y la hermana se vio involucrada al utilizar parte del marco de una cama para golpear a Escobar Andrade. Ambas fueron detenidas y se le impuso una fianza de 10 mil dólares. Además, el registro de cárcel muestra que tiene una orden de retención del servicio de inmigración. En estas imágenes se pueden ver a Miriam, conocida en las redes como Lady Frijoles, mientras está parada y esperando para ser procesada. Desde que se hizo famosa por despreciar los frijoles que los mexicanos le dieron para comer, Miriam Yamilé Celaya, mejor conocida como Lady Frijoles, ha gozado de una fama que nunca imaginó y cada una de sus fotos publicadas en su supuesta cuenta de Instagram dan mucho de qué hablar. Como por ejemplo, en este par de fotos del Medium Shock, Lady Frijoles aparece con un vestido color naranja, cuyo principal detalle es el super escote que deja al descubierto sus dos grandes atributos superiores. El escote tiene al frente cintas cruzadas que se prolongan hasta donde empieza el brasier, por lo que puede apreciarse con claridad que la hondureña es de talla grande. En esta otra imagen se ve a Lady Frijoles junto a dos amigas que también posan muy sexy frente a la cámara. Miriam Yamilé aparece en medio de ellas con una blusa de color azul marino y lunares blancos, la cual es transparente y por eso deja descubierto su sexy brasier que también se ve que es de color azul marino. Lady Frijoles complementa su sexy atuendo con un pantalón de mezquilla blanco, unos pendientes dorados y una cola de caballo. Si te gustó este video de Lady Frijoles, compártelo. Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, ¿verdad? No es fuerza. Y la verdad pues la comida que están dando aquí, fatal. Miren, bueno, miren lo que están dando. Miren, puro frijoles molido como para que fuera, como que les estuvieran dando de comer a los chanchos. Miren, puro frijoles molido como para que fuera, como 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 que Gracias por ver el video.